Y a todos y bienvenidos Me cago en todo O sea, empezamos Fantásticamente Uh, 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 uh Y coge eso, no, no Mierda, mi arco Vale, a ver, os explico Morí Fuera de cámara, vale, pues estaba aquí Y me vino un creeper Y básicamente, pues, me morí Y... Y nada, pues Que eso He perdido unas cuantas cosillas Como, por ejemplo, pues el arco Y no sé qué más Vale, vine directamente con una poción de De fire resistance Me tiré desde ese agujero aquí a la lava Y recogí mis cosas rápido Vale, entonces Vamos a matar a ese reño Que me va a tomar las marites Y bueno, pues vamos por el decimoséptimo episodio Que creo que no lo he dicho Pero sí, vamos por el decimoséptimo Y... Pues... Pues nada, vamos a ver qué es eso de ahí De una maldita vez Buscar la maldita... Uy, flechas, qué ricas Buscar la maldita intersección Y... Un poco más, la verdad Estos son silverfish Y... 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 Y hay una araña Muérete Un ratillo Gracias Y estoy deseando encontrar obsidiana Para empezar a encantarme Sobre todo los arcos Porque como veis Pues me duran bastante poquito Y la armadura A ver si... Tenemos un poquito más de resistencia Y esas cosas Vale Y... No sé qué más contaros Bueno, es otro día, ¿vale? No es el mismo día En el que he grabado los dos episodios Porque... Tenía un día bastante malillo Por lo visto Así que... Decidí dejar de grabar Y... Ponerme con... Con otras cosillas Entre otras cosas Pues aprender Todo lo que estaréis viendo En los vídeos ¿Vale? En la edición No sé dónde está Maldito esqueleto Hasta ahí Maldito sea Eh... Eh... Y... Eh... Perfecto Bien Vamos a ver ese cofre Que no lo hemos visto allí Y otro esqueleto Me ha visto No Vale A ti te puedo dejar Y a ti también Y coger estas dos cosas Aunque de verdad Una vez más Es hierro Vale Tengo mi stack De bloques de hierro Que solo he recuperado Por suerte Que si no Bueno Pues lo minaría otra vez Y listo Vale Pues me voy a echar una poción De fire resistance Que tengo por aquí Vamos a coger bloques Que no tengo ¿Vale? Dani Has pensado muy bien En esto 23 Y por aquí En este cofre Habría un stack O más Si no me equivoco Vale Así 54 Nos debería dar Tenemos fire resistance Durante un minuto Así que Básicamente Me voy a meter en la lava Y haremos Pues un puente Vale Esta es la forma más rápida Que se me ha ocurrido Y sin tanto riesgo Que si Como podéis ver Pues ahí hay una especie De 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 puentecito Vale A medias No Un poquito más Perfecto Y ahora ya podemos subir Tranquilamente Y ver que es esto Teleporto intersección 3 Perfecto Por aquí no habrá nada ¿Verdad? Un cofre Jeje Un cofre No creí que esto Fuese obvio Bueno pues vamos a tener Que venir después Y Vale Nieve Aquí es donde hemos estado Nostalgic Cavern Intersección 3 Dig Ajá Vale Esto es bastante obvio Estas cosas yo solo O sea Las pondría Muchísimo más al fondo Porque así Bueno pues no hay riesgo De que alguien las descubra Porque se me da por minar En plan de bueno Pues igual hay algo No sé qué Me lo encuentro Y Y bueno Es mucho más fácil todo Vale Por aquí Vamos a dejar todo esto A ver Armaduras Herramientas Más armadura El hierro por aquí Pociones ¿Están aquí? No están en este No están en este Vale Una de fire resistance Me voy a llevar casi siempre Por no decir siempre Porque así pues no corro El riesgo de morirme En lava Y esas cosas Vale Más herramientas Que no quiero Esto Esta me la llevaré Pues bueno Me va a llevar una pala Fire aspect Fire aspect Esto es para batalla Más que otra cosa Eficiencia 1 Bueno pues mira Me llevo esta Si se rompe Pues se rompió Y lana 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 Vamos a poner esta lana Bueno pues adiós Que vaya muy bien Oye Grey Y esta es la grey Si perfecto Y por aquí nos falta Solo el bloque de diamante Que a ver cuando Encontramos diamantitos La verdad Más cosas que necesitemos De por aquí Dejar esto No es en este Es en este Voy a coger Voy a coger un poquito Más de carbón 26 No Dame más Ya se haría todo esto Para allá Esto aquí De hecho Esta quédate Y cogemos un stack Bien Aquí no lo tengo ya nada Vamos a ir A la intersección 3 Claro Y como subo ahí arriba Debería Debería haberme cogido Los bloques que hay ahí arriba Para empezar a construir Vale Pero ahora podemos subir con esto Y creo que vamos a hacer Unas ladder En vez de hacer una Una escalera normal Por eso es un pelín acatarrado Vale Por si me notáis un poco en la voz Y esas cosas Y vamos a ir Aquí Vale Aparezco justo aquí Perfecto Para poder coger esto Smite 4 Protección 3 Y bueno Los iron barnes Voy a llevar también Nostalgic cavern Aquí no hay ladder ¿Verdad? No Son solo estas cosas Y pon ahí el agua Y para arriba Bueno pues Día nuevo Aventura nueva A ver cuántas veces muero hoy Porque terita No sé por qué no uso los TPs No estoy muy acostumbrado A usar los TPs Pero bueno Me iré acostumbrado No os preocupéis Bien La protección 3 Bueno voy a poner un peto Pero cuando lo use O sea lo haga nuevo Fire protection Y fire protection En verdad no tengo mucho Pero bueno Vale Pues nada Vamos a ver Que nos depara La nueva intersección Dejaré esto por aquí Lo tengo todo Yo creo que sí Pues vámonos TPs Dani TPs Este Eh no Me cago en Por aquí Maderita Uy que poca madera tengo Con esto no me da para muchas ladder ¿Verdad? ¿Cómo se hacían las ladder? Ah En forma de H Claro Seis No Creo que Con un par más Me debería valer Sí Yo creo que Esto me vale Y esto pues lo voy a hacer Antorchas Ya que están Y ahora ya sí Vamos para allá Aquí Y Pues por este lado Vamos a subir Eh Claro Sí No se me da muy bien decorar Ya lo sabéis Y aparte pues es un CTN No voy a ponerme a A usar Algo porque sea más bonito La verdad Intersección Tres Eh Que me detenga con esos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh Eso es de De malísima persona Shield touch Un breaking Sharnes Sharnes Me podría hacer un Sharnes 3 Con un breaking 3 Tengo un smite Pero me lo hago cuando Ya acabe esto Lo que es de cuarzo No está nada mal Tres stacks Un yunque Vale guay Y ahora Eh Este mamón Mirad lo que ha hecho Eh Liarla Pardísima Pero Pardísima Porque ha puesto Esqueletos Y básicamente Pues me pueden Disparar Y yo me puedo Resbalar por El El hielo Encima Se ríe ¿Sabes? No sé si va a haber más O solo va a estar este No Se te ocurra Tirarme Vale No me habéis hecho falta Romper el hielo Está buen Está bien Saberlo eso Eh Parece que no hay más Spawners Verdad Oh Vale Este tío es muy gracioso Eh O sea Pero que muy muy gracioso Rompamos aquí también Otra vez que los spawners Están descargados No sé exactamente El por qué No sé si es que Por aquí cerca He pasado alguna vez O qué Pero Vaya En parte de mi nueva suerte Bien Venimos de la lana gris Nos toca la gris clarida Así que Vamos a echar un vistazo A ver qué nos depara el futuro Pista Eh No hay Cofres escondidos En La pared Eh Me voy a cagar en todo Porque ahora necesito Una pala Es que no me puede decir eso Porque Vale Puede que sea verdad Pero es que yo no me voy a creer Que sea verdad Y lo voy a revisar Y no No Aquí hemos dicho que no hay nada Así que para la intersección Otra vez O sea para La nostalgia Caverna Eh Claro Y para bajar Pues Bueno Así practico los waterdrops Que como veis Pues no me salen del todo perfectos Veamos Por aquí Herramientas Vale Tengo una pala Perfecto Teleport Y Vale Me voy a poner las manzanas Aquí abajo Intersección Y vamos a Ver por aquí No me gusta nada Esto de que sea en hielo La verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Me vas a hacer quitar Oye mira Si hay blaze Con las bolitas de nieve Pues oye No tengo que gastar flechas No va a haber nada ¿Verdad? De hecho Se me va a gastar La pala Pero bueno Me voy a dar cuenta De que tengo cobblestone Y como tengo cobblestone Pues que puedo Es que sale una roja Puedo Hacerme una pala No había caído yo en eso Y vale Me va a haber dicho la verdad Me va a haber dicho la maldita verdad Y yo voy a estar aquí Pues como un tonto Y lo mejor es que puede ser Que no esté En esta pared Sino que Ah vale Sino que esté En las paredes De lo que viene a ser La zona de la lana Que eso sí que va a ser divertido No hay masa de craft Me estás diciendo que Ah vale Yo en plan Oye Habéis visto masa de crafteo Eh no Uno me vale Palos Palos No Espada no Me voy a hacer una No necesito más Y con estos palos Pues para no tenerlos por ahí A torchitas A torchitas Y voy a dejar aquí todo esto Me llevo uno Porque Why not Hay un cofre En aquella lana En la cian Hay un cofre Pero Lo veremos Cuando Vayamos a esa lana Vaya Eh Vale Tenía que comprobar eso Ajá Es que no va a haber nada No va a haber hecho perder el tiempo ¿Verdad que sí? Efectivamente Eh No Eh Vale O sea Ok Parece que el cuarzo Es el El tema de la Intersección 3 No me digas Creo Que no me haya dado cuenta Uff Vale Pues vamos para allá ¿No? Empieza ya a haber mucho bicho A ver que tengo Smite 3 Y Prefiero matarlos Con la espada Porque los mato rápido Vaya Vale Lo primero que voy a hacer Mirar por aquí Porque a este tío Le gusta mucho Esconder El Los cofres En lugares No tan obvios Pero que yo suelo mirar Por manías mías Y esas cosas Y como podéis ver Pues hay Tropecientos mil Millones De bichos Y yo estoy sin comida Así Vale Estoy viendo allá un spawner Estoy viendo una araña Que espero que sean arañas Normales Y no de veneno Muere 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 tu primero Pero bueno Tú como de rápido disparas Me van a matar Me van a matar Que le den Vale Así Vale Pegaos vosotros Venga Muérete Bien 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 Tiene pinta de haber algo Bien No 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 Vale Ya sé que los mataba yo Por eso no me he retirado Restore Bloque de restore No lo necesito ¿Verdad? Para el monumento Solo me falta el diamante Vale Y por aquí Y ya podemos seguir matando No Por aquí Clippers Estoy hoy Fino yo Para acertar Los golpes Supernova Desplover Eso que es Un arco Con flame Otra vez Porque si no No sé Qué demonios puede ser Bueno 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 Cuánto bicho Cuánto bicho Y se están spawneando Desde lo alto De esos sitios ¿Qué estás diciendo? Bueno Oye Gracias Uno de hierro Sí Qué triste Quiero Ver Qué hay aquí Me dejáis Por favor ¿Qué dices? ¿Qué ha hecho eso? Ha sumoneado una TNT Confuse 0 Porque Telita Y eso ¿No? Un poquito de comida Por favor No me queda comida No me queda Nada de comida Me voy a cagar En todo O sea Es una maldita Espada de diamante Que encima Habrá desaparecido Junto con todas Mis cosas Como hayan desaparecido Todas mis cosas Mira La espada de diamante Es que no la he podido Saborear Entonces Me da un poco más igual Pero como haya Desaparecido Mis cosas Vamos a tener un problema O sea Señor creador del mapa Tú y yo Vamos a tener Un problema Y no me gusta Tener problemas Con la gente Vale Aquí está el teleport No Este O sea Este tío es que es un troller Es un troller Y yo no me acabo de acostumbrar Al hecho de que Puede haber cofres trampa Porque no me acostumbro Es que no van a estar mis cosas Es que no van a estar mis cosas No Imposible que estén mis cosas Vamos Míralo Maravilloso esto Hay una araña Viene una araña Vienen varias arañas Bueno ¿Me podéis dejar? Una bruja Ya Mira No 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 Un esqueleto ahí arriba Yo no estoy recuperando vida ¿Qué he cogido? Vale Picos Un arco Gastado No está ni aquí Pico Esto Este pico Es que es hermosa Esto por aquí Mi casco de hierro Mi pechera de hierro Ostras Estoy fatal Creo que me estoy Empezando a quedar afónico De grabar tan de seguido Todas estas cosas Bien Mi espada de smite No está Obviamente La espada de diamante No está Mis antorchas Pues me quedan Más bien Pocas El cubo Creo que no va a estar No Me dispares Una Botiquita De hierro De veneno Oye Gracias Vale Necesito Hacerme Algo para comer Pero antes Quiero coger Todas las cosas Que deben quedar Por aquí Porque ahí está Mi espada De smite Em Dani La has cagado Veniendo aquí Si tuviese mi cubito Pues no tendría mayor problema La verdad A ver Tú Muere Tú Muere Y tú Que te mueras Vale Dani No te quemes Por tu vida Ahí están las patatas Vale Ahoritas de nieve Que no me interesan Si yo pongo un bloque aquí Y un bloque aquí Mucho mejor todo Vale Y ahora vamos a comer patatas Muérete De una vez Vale Este tío es un troller Pero de los De los grandes trollers Es que ni siquiera yo Sería tan sumamente malo La verdad Pero bueno O sea que a mí me gusta Trolear a la gente Pero yo pondría No sé Un Un TNT normal Que me da tiempo A irme No esto Que no sé cómo Ah bueno Haber hecho también un Para quitar el bloque Para poner Aire Vale Hay esqueletos Súper raros Que tienen Espada De oro Encantada Menos mal Que tengo Mi smite Uff Vale Vamos a primero Esta construcción De aquí Más que nada Porque es la más cercana Y la que aparece Que tiene menos bichos Aunque Ahora no empezaron A spawnear Bien No tengo mi cubo Y me hubiese gustado Tener mi cubo La verdad Una araña Una maldita araña Me cago en Es que no Uff Mira que llevo Creo que son 8 años Jugando al minecraft Pero todavía No sé Como demonios Matar A las arañas Sin que Me maten Vale En serio Esto está vacío O sea Me estás diciendo Que esto es Vacío Que voy a ir a buscar Cosas Y va a estar Vacío Pues sí Pues maravilloso Oye No sé Me tengo un cofre Con un cubito De agua No estaría nada mal La verdad Bueno Tengo una porción Todavía de fire resistance Que no está nada mal Esta espada Va a ser clave En este mapa Por esto Y estoy viendo Que estos Te van a meter Fuego Se te van a poner Llamas Es que ya Me lo estoy viendo Vale Primero voy a matar A este Que está más solito Vale Vale Y vale Y ahora ya A este Vale Dropean Botitas de experiencia Por lo que estoy viendo Míralo De por ahí arriba Lo he visto Tiene que haber un spawner Por ahí Y el carbón No lo he recuperado Vale Pues vamos a tener que volver De hecho voy a cortar Y ya iré yo a A por Carbón Otro cubo de agua Etcétera Vale Vale no hay blaze Por ahora al menos Eso me gusta Vamos a revisar Esa casita de ahí Y lo dejamos Eso es motherboard No Si ahora sí Lo restando Ajá Y ajá Y en el tejado Pues seguramente No haya absolutamente Nada Vale Pues me voy Me voy Me voy Me voy Y lo dejamos En la intersección No en la intersección No que me pueda aparecer Un escrito o algo Eh ahí Por cierto en que altura estamos Baja verdad 24 Bien Uff Cubito de agua Indispensable aquí Por cierto me haré Más patatas Yo creo Iré a la intersección Dos Que tengo allí patatas Las tendré que coger Y Y listo Y me liaré a plantar Y a sacar He conseguido unos cuantos Tres huesos Vamos a ver Lana gris oscuro ¿Dónde está? Lana gris oscuro Y aquí lo dejamos Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros, etc Compartidlo con todos vuestros amigos Rezad Bueno rezad no Cruzad los dedos Para que me pongan en internet Cuanto antes Porque no me gusta grabar Con la skin de Steve Y es muy posible Que acabe esta serie Sin que me haya puesto internet Así que Pues nada Que eso Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós